... ...hay quien ha visto aquí, en el ambiente de Semana Santa... ...con su música, sus costaleros y sus penitentes... ...el marco ideal para un videojuego... ...son ellos, estos jóvenes andaluces creadores de Carrera Cofrade... ...una aventura gráfica que triunfa en la red... ...con más de 200.000 descargas. "...es un azarano que tiene que ir corriendo por las calles de Sevilla... ...y va cogiendo torrijas, y va cogiendo incensarios... ...y saltando las bullas, importante lo de saltar las bullas... ...y esquiva la lluvia, esa lluvia que tanto fastidia... ...en la Semana Santa". Este es el juego, sencillo y adictivo... ...gana aquel jugador que captura más torrijas... ...mientras evita la lluvia, la eterna pesadilla Cofrade... ...de descarga gratuita y disponible para móviles... ...en un año han conseguido traspasar fronteras. "...es reseñas del juego desde Argentina, Costa Rica... ...una cosa que tú decías, que ahora un costarricense jugando a carrera Cofrade... ...pues ahí estaba el tío, cogiendo torrijas". El éxito inesperado del videojuego les ha permitido financiar... ...a través de la publicidad, este otro... ...su siguiente proyecto de estética y guión más ambiciosos. "...CAIN, que es el proyecto donde ahora mismo estamos embarcados... ...y es lo que queremos sacar adelante". Pero, ¿en qué piensan? ¿Con qué sueñan estos creadores? La industria del videojuego movió en España en 2014 800 millones de euros... ...ellos trabajan para hacerse un hueco en ella. Y eso es... ...es un poco más LIVAD. ...y es un poco más que hubiera que hacerse un hueco en España. Pero el tema, ¿se puede generar que hacerse un hueco en la salud... ...se puede generar que hacerse un hueco en España... Gracias.